Una pasta de dientes caliente, panqueques helados, un sombrero helado y carbón para el desayuno. Mira las bromas calientes y frías entre hermanos en nuestro nuevo video. Pelea de almohadas, defiéndete. Vas a estar suplicando por misericordia. Niños, me voy de viaje a París. Tengo dos boletos. Solo uno de ustedes puede ir conmigo. El otro tiene que quedarse y regar las plantas. ¡Ni lo pienses! ¡Me voy! ¡Oh, eso deseas! ¡Voy a ser yo! ¡Alto! Lleguemos a un acuerdo. Quien haga más bromas, se va de vacaciones. ¿De acuerdo? Bien, trato. Nos vemos mañana. Espera, recibí un mensaje. Mamá está pidiendo que lave los platos. ¡Ja! Apuesto a que no puedes hacerlo. No es fácil lavar los platos cuando el agua está congelada. ¿Qué? Tommy, ¿por qué hiciste eso? Vamos, agua. Derrítete más rápido. Vas a estar esperando mucho para que el agua se derrita. Jimmy, eres tan lindo. Realmente ganaste mi corazón. ¡Wow! Tengo que filmarlo. ¡Tommy, apaga la cámara! ¡Detente! ¡Dame el teléfono! ¡Listo! Tengo el teléfono. Estoy borrando todas las fotos. ¡Goldie, relájate! Yo las borraré. Muy tarde. Despídete del teléfono. ¡Oh, no! ¡Mi teléfono! ¿Qué has hecho? ¡Lo derretiste! Eso te enseñará una lección sobre no espiarme. Debo inventar una broma que definitivamente funcionará. ¡Piensa, Goldie! ¡Ya sé! No hay nadie en la cocina. Tommy guarda su cereal en algún lugar aquí. ¡No toques! ¡Qué niño tan ingenuo! Voy a calentar esta caja ahora mismo. Cubre el cereal con colorantes de alimentos para que parezca carbón. Vuelve a poner el cereal en la caja. Ahora este desayuno es aún más crujiente. Esperaré aquí. ¡Oh, no! ¡Es mi mamá! Necesito un bocadillo ahora mismo. ¿Quién puso estas sillas aquí? ¿No tocar? ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Cereal! ¡Eso es perfecto! Ahora estaré llena hasta el desayuno. ¡Ew! ¿Quién dejó esta cosa repugnante aquí? ¡Tommy! Mamá, ¿qué pasó? No importa. Lo que importa es quién va a limpiarlo. Y tiene que estar limpio por la mañana. ¡Hola! ¡Te recojo! ¡Tengo el auto hoy! ¡Sí! ¡Tendré el coche hoy! ¡Las llaves son mías! ¡No! ¡Son mías! ¡Las conseguí primero! ¡De ninguna manera! ¡Es mi turno! ¡Conduciré! ¡De ninguna manera! ¡Te voy a quemar! ¡Y yo te voy a congelar! ¡Oh no! ¡Qué le hemos hecho al auto! ¡Corre! Tommy, eres tan desprolijo cuando comes. Solo tengo hambre. ¿Qué? ¿Es un pollo congelado lo único que queda? ¡De acuerdo! ¡Poder de fuego! ¡No me decepciones! ¡Listo! ¡Asado perfecto! ¡Y la corteza es genial! ¡Se ve delicioso! ¡Dame un pedazo! ¡De ninguna manera! ¡Una ducha refrescante para mí! ¡Ve, Tommy! ¡Tómate tu tiempo! ¡Mientras tanto, esconderé tu ropa! ¡Me pregunto qué vas a hacer! ¿Dónde está mi ropa? ¿A dónde fue? ¿Qué debo hacer? ¡Debo ir a la universidad ahora mismo! Tommy va a la universidad con la única ropa que le queda. ¡Un disfraz de Teletuby! ¿Hermano, cambiaste de estilo? ¿Debes pedir prestada una camisa? ¡Coldy, tú hiciste esto! ¡Mi venganza será tan dulce! ¡Prepárate para un ataque de nieve! ¡Tommy, detente! ¡No puedes esconderte de mi venganza, malvada hermana! ¡Buenos días! ¡Siento que hoy será un gran día! ¡Hola, Sol! ¿Qué? ¿Dónde está el sol? Tommy, ¿por qué hace tanto frío? No encuentro mi sombrero por ningún lado. Y mi bufanda se ha ido. Quédate aquí. Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Eres tan dulce! ¡El sombrero está helado! ¡Y la bufanda está fría! ¡Llévate eso ahora mismo! ¡Te arrepentirás de haber dicho que no! ¿Qué podría ser mejor que un sombrero helado? ¡El desayuno para mamá está listo! ¡Probablemente le gustará! ¡Cocinemos el desayuno hoy! ¡Por supuesto! ¡Tommy, vas a recordar este desayuno durante mucho tiempo! Separa una yema de huevo de una clara. Agrega pimiento picante. Agrega colorante de alimentos al blanco. ¡Mezcla! Vierte la clara en una sartén caliente. Agrega la yema por encima. Cocínalo hasta que esté listo. Corta una llama. Pon galletas de centeno en la base para que parezca madera. ¡Prepárate para probar un huevo caliente, hermano! ¡Goldie, nunca has desayunado así antes! Coloca los panqueques listos sobre una estera de pastelería. Refrigéralos. Apila los panqueques fríos unos sobre otros. Agrega jarabe de arce encima. Decora con frutos rojos. ¡Este pastel es hermoso! ¿Qué hay en mi plato? Tommy, ¿cómo puedes comer esto? ¡Estos panqueques son como rocas! ¡Podría romper el tenedor! ¡Eso no es gracioso! ¡Niños, dejen de pelear! ¡Solo cambian los platos! ¡Aquí tienes! ¡Hora de desayunar! ¡Mmm, eso es lo que yo llamo desayuno! Tommy, se me ocurrió algo especial para ti. Está bien, pasta de dientes. ¡Y más pimiento picante! ¡Ají! Mezcla y llena con cuidado el tubo. ¡Hecho! Tommy, esto te dará un impulso de energía. ¡Tengo tanto sueño! ¿Dónde está mi pasta de dientes? ¡Estoy en llamas! ¡Agua! ¡Goldie! Intenta cepillarte los dientes con el cepillo ahora. Coloca la punta de un cepillo de dientes en un recipiente cuadrado. Vierte un poco de agua. ¡Congélalo! Quita la caja. La broma funcionó. Y el baño está libre. ¡Mi turno! ¿Qué? ¿Tommy congeló mi cepillo de dientes? Podría haber hecho algo más creativo. Puedo derretirlo fácilmente. Pero mi broma de pasta de dientes fue genial. Mañana es un día importante. Voy a entrar en una fraternidad universitaria. Mis helados hermanos. Seré uno de ustedes. Esto es tan emocionante. Y ahora necesito dormir. No puedo esperar a mañana. Tommy finalmente está dormido. Una gran sorpresa le espera por la mañana. Estoy segura de que le va a encantar. Y a tu fría fraternidad también le encantará. ¿Ya es de mañana? ¿Qué? Se me hizo tarde. Debo lavarme ahora mismo. ¡Oh no! ¡Mi cabello! ¿Qué debo hacer? No tengo tiempo para arreglarlo. Buena suerte en la fraternidad. Esa es mamá. Ella envió una foto desde París con su nuevo novio. Exageramos con las bromas. Así que mamá nos dejó en casa. ¿Te gustó el video? Entonces comenta abajo lo que más te gustó. ¿Un huevo ardiente? ¿Una pasta de dientes en llamas? ¿O panqueques congelados? Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Para no perderte ningún nuevo video divertido de Troom Troom. ¡Suscríbete al canal!